El maquinista, a pesar de haber pasado por esa vía durante 11 veces este verano, ha hecho ese recorrido 11 veces, o sea, es una persona experimentada, sabe muy bien lo que está ocurriendo, sí que es verdad que ha traspasado la velocidad de 30 kilómetros y que el sistema de seguridad es tan básico que no podía frenar. Los delitos son los delitos, o sea, eso no hay que demostrar que han sucedido. Han sucedido, hay cuatro víctimas, es un hombre peligroso, un depredador sexual, un lobo que iba a cazar, un león que iba a cazar todos los días. El testimonio de Antonio Ojeda del Rubio sobre cómo sucedió el episodio es tan detallado que es que un testigo no podría haberlo hecho mejor. La niña está muy nerviosa, preguntando qué es donde están sus padres, qué está ocurriendo. Es que montes un circo en los medios de comunicación, no señores, aquí no se monta un circo, el circo lo han montado los padres, utilizando a una niña y cosificándola para tener un beneficio, un lucro, no nosotros. Nosotros hemos intentado ayudar. Y la reconciliación entre todos los españoles, que es lo que ese mensaje subliminal, entre comillas, ha lanzado a los diputados y senadores para que se pongan de acuerdo, que se reconcilien con esas ideas. Que quizás las herramientas del siglo XX no sirven para las del siglo XXI, que tendríamos que cambiar porque ahora el barómetro no funciona de la misma manera. La gente se cree con el derecho que porque seas un personaje público, trabajas en televisión o seas un político, tienen el derecho de insultarte por algo. He asistido a unas conferencias en Barcelona y una persona del público grababa la intervención, cuando en ese momento una persona también del público le interrumpe a Jordi Puyol y le dice No he venido aquí a un mítin de convergencia. Y se levantó y se fue. Usted no estaba autorizado, le dijo. Y empezaron a levantarse personas. Lo vemos. Lo vemos, lo vemos. Me ha llegado una fotografía donde aparece el tramabus justamente delante de la sede de Canal Isabel II. Bueno, yo creo que es una manera de decir aquí hay corrupción y hay que investigar. Es su manera de protestar, yo creo. Entonces la justicia, con perdón, es tonta, que no sirve para nada, que realmente está dirigida por alguien detrás, algún tipo de depresión política, es lo que está queriendo decir. Si tienes butano, más butano, compra provisiones y vives además en unas zonas un poquito más alejadas de la ciudad, prevé, pero si no prevés, luego te pilla, pues eso, el toro. Parece que en España nos corroe la envidia cuando tenemos que hacer algo cultural, artístico o ganar algo. Parece que tienen que venir de fuera para reconocernos el trabajo. No es malo innovar. Lo que no está bien es tirar por tierra una tradición de tantos miles de años y que la gente que cree y que tiene fe se siente insultada y ofendida. ¿Seguro que tienes una hipoteca? No, no, no tengo hipoteca. No, hay mucha gente alrededor que tiene hipotecas. Y es verdad que lo que más gracia me ha hecho es que la jurisprudencia española es incompatible con la ley de la Unión Europea, que es lo que también se ha trasladado, ¿no? Y que mucha gente va a poder recuperar ese dinero que, como acabamos de decirnos, son miles de euros cada familia, lo que ha puesto de más y que, al fin y al cabo, entre comillas, les han robado, ¿no? Los bancos han aprovechado de esa situación de muchas familias que no tenían ese dinero y ahora lo pueden recuperar. El primero sería, evidentemente, aunque parezca una tontería, echar la llave de tu casa. Y es que la he hecho hasta para bajar la basura. Es decir, yo creo que el mejor consejo es echar la llave por lo que pueda pasar. Eso es lo primero. Muchas veces, desgraciadamente, escuchamos broncas en nuestro bloque de pisos y decimos, bueno, es una bronca. Y lo dejamos pasar, no llamamos a la policía, pero hay que escuchar y ver si esa bronca es por una tontería o realmente es un patrón de conducta de una persona que, además, no iba habitualmente. Una familia muy bien avenida, pero claro, lo que nadie podía imaginar es que acabase con la vida, tanto de su mujer como de su hijo, de una manera tan descabellada, cruel y atroz, con esas puñaladas. Y hay una de las llamadas que es lo que salta o llama la atención de los investigadores y es lo que precipita la detención. Hay algo que no ha trascendido todavía y ya sabremos cuando se levante el secreto del sumario. De lo que comenta por teléfono. De lo que comenta por teléfono que hace que inmediatamente sea detenido.